¿Cuál es la contratación que el Estado realiza? La contratación que el Estado realiza debe cumplir con determinados principios, con determinadas normativas que precisamente tienen su explicación porque hay un tema fundamental que es el administrar los recursos públicos. Esto crea una gran responsabilidad al funcionario que gestiona, que contrata, porque está manejando, digamos, recursos de la sociedad. Y de allí la necesidad, sobre todo la comprensión de que tiene que regir a la contratación una serie de disposiciones, una serie de normatividad, pero claro, hay que evitar que esta sea una normatividad muy enredada, que sea poco precisa, que también permita mucha discrecionalidad y que ejerza un control pero que no atosigue y que facilite un nivel de gestión de excelencia.